Durante casi 90 años, la apuesta de Shimano por la innovación ha sido impulsada por los ciclistas. Shimano, los mejores componentes para ciclismo del mundo. Windsor Ciclismo, distribuidor exclusivo para Guatemala. Se ha cumplido la segunda etapa de la clásica Fernando Escobar 2017 con una etapa complicada sobre todo por la lluvia que afectó a la caravana ciclista. Se salió de Escuintla, luego se retornó en Mazahua con una etapa completamente lluviosa. Hubieron intentos de fuga, ataques, pinchazos, incluso algunas caídas que no pasaron a más. Al final, ya en los últimos kilómetros para buscar Escuintla, una fuga de Andrea de Silvestris que no prosperó a la hora de llegar al ascenso. Y luego se viene la parte complicada pasando frente al autódromo Pedro Cofiño y posteriormente en Las Naranjas, en donde los ciclistas empezaron a formarse con un grupo completo de aproximadamente 20 pedalistas quienes trabajaron hasta llegar al Otenango, en donde ya se seleccionó el grupo principal que buscó la pelea entre los ciclistas Manuel Rodas, Brian Ríos y tres corredores del equipo de Ino One, entre ellos Alder Torres, Esdras Morales y Crispín Apacajá. A falta de dos kilómetros se dio el último ataque del equipo de Ino One con Alder Torres y Esdras Morales, quienes se mantuvieron al frente con la persecución de Brian Ríos y Manuel Rodas. Al final la primera posición fue para Alder Torres, quien marcó un tiempo de 3 horas 27 minutos y 56 segundos, luego Esdras Morales y tercer lugar para Santos Crispín Apacajá. El líder de la Sub-23 es Esdras Morales. Así se cumplió la segunda etapa de la clásica Fernando Escobar 2017. Bueno, primero, antes que nada, dale gracias a Dios y también cordial saludo a toda la afición del Duro Pedal, parte del equipo Ino One, la red Eurobike. Sí, gracias a Dios siempre hemos buscado el triunfo, se nos ha negado, pero bueno, hoy lo luchamos de principio a fin y gracias a Dios se nos dieron la oportunidad de poder ganar y sabemos que es la última clásica de la temporada y esperábamos sentirnos muy bien y gracias a Dios se nos logró el objetivo. Sí, sabemos que Manuel Rodas y Brian Ríos muy fuertes en la montaña, sorprendió a Brian venir fuerte, bueno, pero lo intentamos de principio hasta el final, sabíamos que tenía que ceder y bueno, traíamos tres compañeros ahí que me venían apoyando y agradecerles a todos mis compañeros por la labor de equipo que este triunfo no es posible sin ellos. ¡Gracias!